Arquitecto, la pregunta para Mario Ferreiro. Una pregunta que también quiero una aclaración. Tenemos información de que existe un pacto firmado con el PLRA para repartir cargos dentro de la municipalidad. ¿Es verdad? ¿Y qué dice ese pacto? Porque quisiéramos que sea una cuestión pública. Muy bien, gracias Ricardo, querido amigo. Igual te esperamos desde el 2015 de diciembre. Juro por mis hijos que no existe ni un pacto ni una escribanía que certifique un documento de ese tipo. Lo que sí tenemos es un acuerdo de gobernabilidad político en el cual simplemente nos comprometemos a cogobernar con todos los sectores. 14 partidos de movimientos de manera armónica y sobre todo sustentando a ambos grupos. ¿Cuáles son estos? Los concejales y el grupo que va a dirigir bajo mi dirección la municipalidad. No existen, no crean en fantasías, por favor. No existe un acuerdo que se ponga por escrito. Y menos una escribanía, una repartija supuesta de cargos. Acá será el gobierno de los más idóneos. Y no sé, si igual se quiere recoger ese tipo de versiones, yo ofrezco un juramento que para mí, por lo menos, es muy importante. Queda un minuto de respuesta. ¿Alguna repregunta a Mario ante ese tópico arquitecto o pasamos a la pregunta a esa manera? No, pasamos a la pregunta. Correcto. Gracias.